En la mezquita Suleyman Este es el mausoleo Donde está el Suntán Suleyman Y allá podemos ver El mausoleo donde se encuentra la Sultana El cuerpo de la Sultana Currem Esta que vemos acá en la mezquita De Suleyman el Magnífico Y están haciendo la llamada a la oración Allá de fondo se puede ver Estambul Allá de fondo se puede ver es gigantesca 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 es gigantesca